Quiero decirte que estoy agradecido de lo que un día hiciste por mí Por haber llenado el vacío que había en mi corazón Esto es agradecido a JV Music y a sus deseos Yo sin ti no puedo vivir Yo quiero alabarte y estar junto a ti No puedo seguir si no estás aquí Yo quiero agradarte y conocer más de ti Hoy quiero alabarte, hoy quiero exaltarte Hoy quiero decirte que te amo mi Señor Hoy quiero cantarte y a ti adorarte Quiero agradecerte lo que hiciste ayer en la cruz He comenzado a olvidar toda mi vida pasada Desde que llegaste a mi vida ya no me falta nada Con tu amor llenaste el vacío que había en mi corazón Por lo que él hizo en la cruz ya somos perdonados Puedes estar limpios por dentro y caminar de sus manos Tener la fe y confianza en su poder Que en el nombre de Jesús podremos vencer En medio de la prueba y la dificultad Puedes estar seguro que con Cristo todo vas a superar Nunca me avergonzaré de seguir tu paso Porque yo sin ti tropiezo caigo y fracaso No hay nadie en este mundo que es igual a ti Tu gran amor mostrarte y no te importó morir Por siempre viviré agradecido de ti Hoy quiero alabarte Hoy quiero exaltarte Hoy quiero decirte que te amo mi Señor Hoy quiero cantarte Y a ti adorarte Quiero agradecerte lo que hiciste ayer en la cruz Lo que tú hiciste en la cruz no tiene comparación Yo solo quiero exaltarte y darte mi corazón Dios Porque tu aliento de vida me regató Eres todo lo que anhelo mi Dios No quiero que mi vida vuelva a caer Y todo aquello que un día me hizo decaer En ti yo quiero siempre permanecer Quiero decir que gracias a ti Estoy aquí expresando el gran amor Que sentiste por mí en la cruz Mi Dios agradecido vivo Porque a pesar de mis errores tú estás conmigo Y cada día te doy gracias y yo te bendigo Porque a pesar de mi pasado tú estás conmigo Hoy quiero alabarte Hoy quiero exaltarte Hoy quiero decirte que te amo mi Señor Hoy quiero cantarte Y a ti adorarte Quiero agradecerte lo que hiciste ayer en la cruz Oye Oye Esto es Agradecido JT Music Junto a Anzu DC Colmenares Music Controlando el sistema Ey 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 Vengo a expresarte una melodía bella que Dios me dio Vengo a Vengo a contarle a todo lo que en mi vida él transformó Que sin importarle que yo fuera un mil pecador Me marco para llevarle la salvación Y contarle al mundo que Si es su amor por mí Es más grande que los cielos Y es su amor por mí Que no tiene fin No tiene fin Su amor por mí Es más grande que los cielos Y es su amor por mí Que me hace feliz Me hace feliz Estoy enamorado De aquel que murió en el Calvario Por darme vida Y Él es el que me ha salvado Solo quiero amarle por completo Darle mi corazón Y es que estoy repleto de amores así No quiero alejarme Solo quiero amarle y ser muy feliz Porque yo quiero permanecer Siempre estar de pies Como un soldado y la guerra vencer Porque tu amor nos da la fuerza en la debilidad Y con Cristo mi hermano la victoria vendrá Agradecido estoy por lo que hiciste Es que tu amor no se iguala Tu amor no se envide Daré a conocer lo que tú hiciste Y contaré a todo que su amor sí existe Su amor por mí Es más grande que los cielos Y es su amor por mí Que no tiene fin No tiene fin Su amor por mí Es más grande que los cielos Y es su amor por mí Que me hace feliz Me hace feliz Su amor es tan inmenso Y no tiene fin Cambió mi universo Y ahora está aquí Sin merecer el odio Todo para que yo sea feliz Yo sea feliz Y ahora vivo agradecido Por todo lo que me ha dado Cargó toda mi culpa Y llevo todo el pecado Por amor Su sacrificio a nada se compara Y ahora solo quiero obedecerle Y darle el corazón Para siempre amarle Y darle el corazón Ese es mi deseo Que su amor llegue a todo lugar Que el mundo entero sepa Que él es real Y que por ti y por mí Murió en una cruz Su nombre es Jesús Y no puedo callarlo Porque su amor A mí me rescató Y me limpió Oh, oh, oh Porque su amor A mí me dio vida Y ahora yo canto Que su amor por mí Es más grande que los cielos Si es su amor por mí Que no tiene fin No tiene fin Su amor por mí Es más grande que los cielos Si es su amor por mí Que me hace feliz Me hace feliz J de Music Yo soy el Bayron El ave de hierro Sol Menares Music Visiones tuyas Su amor por mí Sol Menares Venezuela y El Salvador Me hace feliz Ten cuidado y con Dios no estés jugando Él es un frenbo y debes respetarlo Recuerda que por amor Él murió pensando En que vida eterna va a regalarnos Ten cuidado y con Dios no estés jugando Él es un frenbo y debes respetarlo Recuerda que por amor Él murió pensando En que vida eterna va a regalarnos Él es todopoderoso Rey soberano ¿Cómo puedes engañar al que de arriba está mirando? Dios no puede ser burlado Dios no puede ser burlado Mi hermano Pues todo lo que siembra será cosechado En tiempos de afán Y desobediencia Muchos quieren hacer lo que mejor les convengan Pero sencillamente ellos no se dan de cuenta De que con papá Dios Ey No se juega Oye bien y escucha lo que estoy cantando Seguramente no entenderán lo que estoy hablando Pero mi Dios quiere restaurarte mi hermano No sigas vacilando porque él te está observando Ten cuidado y con Dios no estés jugando Él es un frenbo y debes respetarlo Recuerda que por amor Él murió pensando En que vida eterna va a regalarnos Ten cuidado y con Dios no estés jugando Él es un frenbo y debes respetarlo Recuerda que por amor Él murió pensando En que vida eterna va a regalarnos No permitas que por culpa de la desobediencia Los planes que él tiene para ti Todos se pierdan Porten firme ante las adversidades que vengan Porque Dios espera un cambio en ti y que lo sorprenda Cambia tu forma de actuar para que cuando te vean Los que te criticaron contigo ya no se metan Demuestra al mundo entero que no eres el mismo Que el que ahora vive en ti Se llama Jesucristo Ten cuidado y con Dios no estés jugando Él es un frenbo y debes respetarlo Recuerda que por amor Él murió pensando En que vida eterna va a regalarnos Ten cuidado y con Dios no estés jugando Él es un frenbo y debes respetarlo Recuerda que por amor Él murió pensando En que vida eterna va a regalarnos No dejes que los planes que él tiene para ti se pierdan Simplemente contaste y pasé lo que era Él es el único dador de la vida y esperanza Y en ti tendré mi confianza Oye, oye Contra de mí Contra de mí Controlando el sistema Adorando al creador Recuerdo aquel día en que la historia terminó Pero insistía en que su juego siga yo Pero no quiero volver A un mundo de dolor Yo he conocido un camino En donde encuentro paz y amor Ahora lo que yo anhelo Seguirte siempre mi salvador Porque me diste una nueva vida Nueva criatura ahora yo soy No sé cómo agradecerte lo que tú hiciste a mi favor Es que tu amor es inigualable Y no tiene comparación Agradezco que me hayan sacado De aquel mundo de dolor A ti yo seguiré fielmente Agradecido de tu amor Y es que yo tengo Tantas ganas de evitarte que Hoy de ti yo me enamoré Porque me diste una nueva vida Y por eso es que ahora sigo Escucha lo que te digo Te quitaste lo malo Ya no tengo enemigo Así el amor que tú a mí me demostraste Y por eso te digo que yo voy a amarte Y es que no quiero dejar yo de amarte No, no mi señor Porque tu grandeza no tiene comparación Y es que no quiero dejar yo de amarte No, no mi señor Hoy solo quiero por siempre adorarte a mi Dios No, no me olvido De todas las cosas que me han pasado Eso yo lo decía Y mira tú me has cambiado Tú me has libertado Tú me has enseñado Amar de verdad Y por eso me he enamorado de ti No quiero dejar de amarte a ti Tú me sacaste de lo malo Y hoy soy feliz Hoy yo mero por ti No quiero más amor Si no es el tuyo Solo tú me haces feliz Sé como agradecerte Lo que te hiciste a mi favor Es que tu amor es inigualable Y no tiene comparación Agradezco que me hayas sacado De aquel mundo de dolor A ti yo seguiré fielmente Agradecido de tu amor Y es que es inmenso el amor de Dios Solo deja tu vida en manos de él Y verás que todo irá De la mejor manera Esta vez Venezuela Y el salvador J.D. Music Junto a KLM Amor verdadero Es el que da a Dios Su vida entregó En una cruz Mi salvador Mi redentor Dolor, sufrimiento Pasaste por mí Amor verdadero Es el que da a Dios Su vida entregó En una cruz Mi salvador Mi redentor Dolor, sufrimiento Pasaste por mí Sangre derramada En una cruz Amor sin condición No diste mi Jesús Quebrantado Y crucificado Sangre que perdona Cuando te fallamos El salvador De la vida y esperanza Mi consolador Aunque falle me restaura Conoce mi pecado Mi presente Mi futuro El lejos Y potente Contigo Y seguro El alfil, omega Principio y fin Me entrego En tus brazos Contigo Soy feliz El alfil, omega Principio y fin Me entrego En tus brazos Contigo Soy feliz Amor verdadero Es el que da a Dios Su vida entregó En una cruz Mi salvador Mi redentor Dolor, sufrimiento Pasaste por mí Amor verdadero Es el que da a Dios Su vida entregó En una cruz Mi salvador Mi redentor Dolor, sufrimiento Pasaste por mí Gracias mi Jesús Por habernos perdonado Arradez con lo que tú Y si tenga cabario Que siendo azotado Me ha tratado y humillado En medio del dolor En mí tú has pensado No te desesperes Y busca mi Señor Que sana tu dolencia Y quite tu dolor Y no te descuide Con ese clamor Que solo mi Cristo Te llena de amor El alfil, omega Principio y fin Me entrego En tus brazos Contigo Soy feliz El alfil, omega Principio y fin Me entrego en tus brazos Contigo Amor verdadero Es el que da a Dios Su vida entregó En una cruz Mi salvador Mi redentor Dolor, sufrimiento Pasaste por mí Amor verdadero Es el que da a Dios Su vida entregó En una cruz Mi salvador Mi redentor Dolor, sufrimiento Pasaste por mí Ey No olvides que El verdadero amor Solo se encuentra en Dios Él es el único perfecto El alfil, omega Ya tú sabes J.D. Music Colmenares Music Controlando el sistema El alfil, omega El alfil, omega El alfil, omega El alfil, omega Gracias.